Música El que termina primero pide lo que quiere, como termina primero, ya sabes, toca, lo que te espera. Bueno, quería ocupar su cuadras, todos los músicos de Desamada, Policia, Policia y Dos Mú. Realmente somos artistas muy sacrificados y empecinos. Hoy ha hecho vitamina de ese carácter a la que me ha cantado Chabamba. Música